Reddit pregunta, ¿Padres que dejaron de amar a sus hijos, qué sucedió? Porque después de que su mamá perdió la vida, dejé de disciplinarlo. Pensé que sí le daba todo lo que nunca tuve. La mejor ropa, zapatos, juguetes, consolas de juegos, etc. Me convertiría en un buen padre. Me equivoqué, está a punto de cumplir 18 años y ni siquiera soporto estar en la misma habitación que él. Es manipulador, mezquino y arrogante, y todo es culpa mía. Mi padre me repudió cuando tenía 20 años porque no me quería casar con su sobrina, la hija de su hermana. Es bastante común de donde soy. Mi madre nos abandonó, 6 meses antes, porque estaba harta de mí, llegué a casa después de la escuela y no había nadie. Me culpé durante casi 10 años. Probablemente porque se parecen demasiado a mí. Me gusta pensar que, como padre, parte de mi trabajo es eliminar mis debilidades ayudando a mis hijos a ser mejores que yo. En cambio, mi fracaso como padre ha sido crear copias. Lo que no me gusta de ellos es también lo que odio de mí mismo. A veces, cuanto más lo intentas, más fracasas. Mi madre quería un niño, tuvo uno antes que yo, pero lo perdió. Me concibieron un año después, tuve un parto prematuro. Ella estuvo en coma durante dos semanas y después de eso no me tocó ni me miró e incluso no me alimentó durante días. Mi papá me cuidó. Ella todavía me maldice y desea que fuera un niño. No soy padre, pero mi tío y mi tía realmente odian a su hijo, porque no ha logrado nada en la vida y es un completo fracaso. Pero, aún así, tiene un ego más alto que el monte Everest. Siempre es malo con todos. No diría que he repudiado o dejado de amar a mi hijo, pero es muy difícil encontrar el amor para él. Tiene casi 14 años, el próximo mes, y actualmente se encuentra fuera de nuestra casa en un centro de tratamiento. Ha promediado dos arrestos al año durante los últimos dos años y ha atacado a mi esposa varias veces, a nuestras hijas varias veces y a los niños del vecindario varias veces. Se escapó de la escuela, se escapó de casa y trató de empujarme desde el techo de nuestra casa, después de amenazar con saltar y lastimarse. Nos hemos convertido en esa familia, en nuestra ciudad donde llaman a la policía a nuestra casa de forma regular. Se ha vuelto más violento a medida que crece, sin mencionar que es más grande y más fuerte, y, sinceramente, no veo un final a la vista. Conocí a alguien a quien obviamente no le agradaba a su hija porque la niña no cumplía expectativas poco realistas, arreglar la vida de los padres, ser conveniente, compartir los mismos intereses, ser entretenida, etc. Cuanto más decepcionada y arrepentida estaba la madre, más necesitaba justificar su desdén por su hija, por lo que el arrepentimiento fue reemplazado por una aversión abierta basada en razones inventadas. Mi padre dijo que el problema de mi madre era que tenía demasiados hijos y eso le provocaba una especie de fiebre cerebral, muy parecida a la de un perro que pierde la cabeza después de tener demasiados cachorros. Mi madre dijo que mi padre se sentía atrapado por mí. Estaba planeando irse cuando solo quedaban mis dos hermanos mayores y luego mi madre quedó embarazada de mí y se sintió obligado a quedarse. Ahora que soy adulto y tengo dos hijos, creo que me di cuenta de que mis padres son extremadamente enfermos mentales e incapaces de amar a nadie, incluidos ellos mismos. Porque mi hijo de 9 años me patea el trasero en los videojuegos todo el tiempo, y cuando finalmente logro mejorar en el juego, mi hijo generalmente ya lo ha superado y quiere pasar a un juego diferente. Hermano aquí, mi mamá me ha dicho que odia rotundamente a mi hermana. No es mala con ella, pero no tiene paciencia con sus tonterías. Honestamente, no la culpo porque mi hermana tiene 21 años, pero se comporta como si todavía tuviera 16. Es muy dramática, egocéntrica, falsa, grosera y especialmente mala con los miembros de la familia. Mi hija es mentirosa y manipuladora, absorbe toda la buena voluntad y caridad de la gente antes de volverse contra ellos. Ella no quiere o es incapaz de hacer nada por sí misma, pero trata a todos los adultos funcionales como si fueran estúpidos y no tuvieran idea de lo que están hablando. Vive para la gratificación instantánea y no puede ver más de 10 segundos en el futuro, cuando esa total falta de motivación y previsión termina con consecuencias totalmente predecibles. Culpa a todos los que la rodean de conspirar en su contra. Quedó embarazada justo después de graduarse de la escuela secundaria y mudarse. Al nacer el bebé, ella no quería tener nada que ver con el bebé. Mi esposa y yo fuimos quienes lo llevamos a casa desde el hospital y lo hemos estado criando. Nuestra hija trata a su propio hijo como a un juguete y rara vez lo ve y siempre es para presumir ante la gente. De lo contrario, ella no está por aquí. Recientemente comenzó una estancia bastante larga en la cárcel. Mi esposa le ha estado enviando alrededor de 50 dólares por semana para llamadas telefónicas y cosas. Descubrimos que ha estado cobrando cantidades similares de muchas otras personas, alegando que nadie la ha ayudado. Después de tener una pelea enorme con mi hijo de 19 años, puedo decir honestamente que soy uno de esos padres. Lo amo hasta la muerte, moriría por él, pero no me agrada demasiado. Es un narcisista. Espero más allá de toda esperanza que cambie su forma de actuar o le espera un duro despertar. Mi ex esposa repudió a mi hijo. Ambos nos casamos jóvenes cuando yo estaba en el ejército, novios de secundaria. Quedó embarazada a los seis meses de nuestro matrimonio. No creo que ella haya conectado con él en absoluto después de su nacimiento. Lo más que hizo con él fueron sesiones de fotos en Instagram donde se pintaba a sí misma como la mamá número uno. Cuando cumplió tres años, dejé el ejército. Un año después, huyó a las colinas. Lo recuerdo como si fuera ayer. Me senté con ella en un restaurante local para hablar sobre planes de divorcio. Dividimos todas nuestras finanzas y elementos materiales por la mitad. Finalmente conseguí la custodia de mi hijo, algo que temía discutir porque los padres nunca obtienen la custodia en mi área. Y ella me dice, no quiero ninguna responsabilidad en absoluto. Me sorprendió y le pregunté si estaba segura. Ella lo estaba. Esa frase me dolió más que cualquier otra cosa que haya sucedido durante ese tiempo. Mi padre biológico no quería tener nada que ver conmigo y ahora lo veía pasar con mi propio hijo y con su madre. Recibí la custodia total y ella se casó al año siguiente, también tuvo otro hijo. Sus padres hacen todo lo posible por ser parte de su vida, pero ella todavía hace todo lo posible por evitarlo. Ahora tiene siete años y está acostumbrado, pero sé que le pesa mucho. Lo malo es malo, aunque se trate de evitar, pero así es la vida, supongo. Un poco diferente, me repudiaron, pero me lo merecía. Fui un vicioso y un desastre durante mucho tiempo, mi mamá no podía seguir sacándome de los problemas y verme autodestruirme más. Yo no vivía en casa, ella vino a verme una última vez para decirme que ya había terminado, que no la contactara, que ya no tendría nada que ver conmigo. Estaba hecha pedazos, no puedo imaginar lo duro que debe haber sido para ella, pero fue lo mejor que hizo por mí. Una vez que me cortó, mi fondo se puso duro y rápido. Después de un tiempo de vivir en la calle y de que mi vicio me consumiera, me dirigí a un centro de desintoxicación, tuve unos días limpios y nunca miré atrás. Eso fue hace casi 15 años. Después de estar un rato limpio me comuniqué con mi mamá y poco a poco construimos una relación nuevamente y ahora somos muy cercanos. Estaré eternamente agradecido con mi mamá por dejarme caer y permitirme regresar a su vida. Mis padres me repudiaron cuando tenía 16 años, me echaron y dejaron de hablarme porque intenté acabar con todo, porque me hacían daño físico en mí en casa y en la escuela. Además, dejaron de recibir dinero del gobierno por mantenerme en casa, por lo que pensaron que no valía la pena ni el tiempo ni el esfuerzo para retenerme. Ahora tengo 24 años, estoy estudiando la carrera de mis sueños y no me he hecho daño desde hace aproximadamente un año. Tengo un pariente que repudió a uno de sus hijos por pura senilidad. Uno de sus hijos le estafó y le robó dinero hasta llevarlo a la quiebra. Otro de sus hijos fue a la cárcel por fraude en inversiones. Entonces repudia a su único hijo digno de confianza y no a los dos ladrones. No es mi historia, pero definitivamente es interesante. Jimmy Butler, el jugador profesional de baloncesto de los Chicago Bulls, fue repudiado por su madre cuando tenía 13 años. Ella le dijo que era extremadamente feo y lo echó de la casa porque pensaba que nunca lograría nada. Ahora es multimillonario y un jugador muy exitoso. Mis padres repudiaron a mi hermana mayor. Ella siempre tuvo más dificultades para crecer que nosotros, se convirtió en madre adolescente con un tipo mayor malo, salía mucho de fiesta, etc. Pero mis padres la ayudaron mucho. Les va bien por sí mismos, pero tenían una regla de no dar firmas conjuntamente para mis seis hermanos y para mí. Aún así, firmaron conjuntamente para su casa para que ella pudiera tener una ventaja. No pagó la hipoteca durante casi tres años antes de que les cobraran a mis padres. Mis padres trabajaron incansablemente para tratar de llegar a acuerdos en los que mi hermana y su familia se quedaran con la casa y obtuvieran cierta indulgencia. Pero fue en vano, porque mi hermana nunca se presentó a las citas en la corte. Cuando mi mamá exigió que le devolvieran parte del dinero, acusó a mi papá y a mi hermano de golpear a sus hijos cuando mis padres los llevaron a Disney World. Y dijo que presentaría un informe policial si volvían a pedir dinero. Siguieron preguntando porque no era cierto. Se unió torpemente a nosotros en Navidad y le dio un puñetazo a mi hermano en la cara durante la comida por humillar a su hijo mayor preguntándole si quería trabajar en la empresa de mi hermano por un buen salario. Su hijo mayor entra y sale de la cárcel y mi hermano estaba tratando de ayudarlo después de su liberación, pero su hijo dijo que no quería trabajo y se enojó. No hace falta decir que ella no es bienvenida cerca de ninguno de nosotros y mi mamá todavía llora por eso, pero se niega a hablar con ella nuevamente. Y muchas gracias por ver el video amigos, recuerden que pueden comentar historias que tengan al respecto con esta pregunta y comentar cuál fue la historia que más los impactó. Recuerden dejar su like, suscribirse, comentar y compartir el video para que YouTube lo recomiende a más personas. XD